¡Listia! 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 Chicos, que le den a Carlos, empezamos. ¡Listia! 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 Buenas noches. Con todos vosotros, los únicos, los inimitables, los fabulosos, Rosa Chillón. ¡Buenas noches, Sagrillas! La noche se ha puesto complicada. Hay muchos chicos que no entienden nada. ¿Qué poca oferta y cuánta demanda? ¡Demándame! ¡Chico sexy! ¡Demándame! ¡Ay! Donde quiero entrar, no quieren ni verme. Entra, comisario, entra el presidente. Y si no eres nada, no hay quien entre. Y mucho menos de la tela de enfrente. ¡Demándame! ¡Chico sexy! ¡Demándame! ¡Ay! ¡Demándame! ¡Muy, muy sexy! ¡Demándame! ¡Me vuelves loco! ¡Hola, cielo! ¡Hacemos caramelos de extraños! ¡Hola, cielo! ¡Deja a tu mujer y ven al baño! ¿Qué pasa? Nada. No, nada, esa señora que le echa unas miraditas a tu padre que no veas. ¿A mi padre? Ay, Carlos, de verdad, pareces tonto. Que es que tu padre es un hombre muy interesante. ¿Ah, sí? ¿Y eso quién lo dice? Pues muchas. Muchas. Mi madre, por ejemplo. Mi madre, por rato. No, no veo ya a mi padre. Pues te advierto que es muy guapa. No sé qué hacemos hablando de mi padre, la verdad. O la de cosas que podemos hablar. ¿Cómo qué? Tú, por ejemplo. Como yo. Tú y yo, o sea. Te mandame, me vuelves loco. Hola, cielo. ¿Aceptas caramelos de extraños? Hola, cielo. Deja a tu mujer y ven al baño. Chicos, esto no funciona. Es que se le he dicho a Carlos que esto iba a ser un puto desastre. ¡Ah! Que toquen los pajaritos. Pero... ¡Amor de hombre! Miguel Bosé. Toca algo bueno, copón. Tenemos chuna de Miguel Río. ¡Los perros, los perros! ¿Qué hacemos? Necesitamos algo de caña, ¿no? De marcha. Sí, caña, caña. Los Ramones. Los Ramones. Los Ramones. Los Ramones. Venga, sí, sí. Bueno, Sagrillas. Y ahora vamos a continuar con un tema de... ¡Ramones! ¡Fuera, fuera! ¡La Ramona! ¡La Ramona! ¡La Ramona! ¡La Ramona! ¡La Ramona! ¡La Ramona! ¿Qué estás diciendo? No sé. ¡La Ramona! ¿La Ramona? La Ramona. La Ramona. ¿Quién se la sabe? Yo... yo me la sé. ¿Sí? Yo me sé la Ramona, sí, sí. Pues a cantar. ¡Ramona! 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 Tiene un globo por cabeza y no se le ve el pescuezo. ¡Ramona! ¡Te quiero! Sus piernas sordas con una, su trasero es un pandero. ¡Ramona! ¡Te quiero! ¡Ramona! Le han hecho una cama con cuatro vigas de hierro. Y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Le han hecho una silla en casa del cerrajero. Con catorce patas para que resista su cuerpo. La Ramona se ha jugado con el hijo del cartero. ¡Ramona! ¡Te quiero!